¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Callao! Hay dos a trasera en el carranco, eh? ¡Petido! 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 ¡No te llames más a trasera! ¡No te llames más a trasera! ¡No te llames más a trasera! Llega, llega, llega. Llega, llega, llega. Llega, llega, llega. ¡Oiga el pase! ¡Paso! ¡Y otro más! ¡Y otro más! ¡Así, pati, fuerte! ¡Así, valiente! ¡Y otro más! ¡Paso! ¡Paso! ¡Aquí! ¡Adelante, movido! ¡Iquierdo! ¡Y andando! ¡Es patrio, bien! ¡Siempre mismo, solo era! ¡Adelante! ¡Bueno! ¡A la macro! ¡Tripe a siempre! ¡Dámate en Yaqui, hijo! ¡Aquí, volando! ¡Homos fijados! ¡Saltos de la tercera, eh! ¡Un poquito más, Yaqui! ¡Fuera! ¡Dale paso a la tracera! ¡Sin correr! ¡Esposado! ¡Oy! ¡Oy, raro! ¡Gos, héroe! ¡Fuera! 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 ¡Oy, raro! ¡Tres pasitos! ¡Vámonos! ¡Sin, aquí! ¡Tres más! ¡Tres más! ¡Tres más! ¡Tres más! ¡Muy bien, muy bien! ¡Apuchálecácio! ¡Muy bien, muy bien! ¡Tres más! ¡Oylo! ¡Cogido! ¡Vámonos aquí! ¡Seguimos igual, eh! ¡Seguimos igual! ¡Siempre el mismo somo llevado! ¡Largo, con pleno! ¡Así valiente, así! ¡Tanquilito y relajado llevado! ¡Ahí! Lo que se haga es natural. ¡Controlado! La corriente con el compás abierto no se van ni para la izquierda ni para la derecha. ¡Fuelte las piernas y que vamos a correr! ¡Siempre parante, señores! ¡Cantando! ¡Reposadito y escuchando la música! ¡Aquí, a mí luchada siempre! ¡La delantera más reposadita! ¡Recorremos! ¡Paso! ¡Pos detrás tampoco! ¡Estarrón, nos saches Horizontal! ¡Aquí, a mí luchada siempre! ¡Fuelte! ¡Ey luchada! ¡Fuelte la suerte! ¡Fuelte la suerte! ¡Fuelte! ¡Fuelte! ¡Fuelte la suerte! Con gracia, conmigo, y vamos a la quillebre de Tolibio. ¡Vamos, vamos, vamos! No pasa nada, no pasa nada, responsable. Adiós, conmigo. ¡Cobrito! ¡Vamos! 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 ¡Apre! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya la puso de enviado, eh. Que ya estamos mal. ¡Dos por igual! ¡Vamos! 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 La diaptera tiene que fijar bien por la noche de arriba, eh. Ya tocada. ¡Apiga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!